¡Gracias! ¡Gracias! ¡A 81 kilómetros! ¡Recibimos el 50 de unido! ¡Se va a la esquina roja! ¡Con ocho colores! ¡Jesús Lóvento! ¡Gracias! 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 Y en la esquina azul, desde Santander, desde Ignacio Tomás Ruiz, con cuatro combates, en la esquina azul para él, ¡Recibimos a Carlos Gómez! ¡Gracias! 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 ¡Espina Roja! ¡Atención, Almiemento Robledo, asistido por Alberto Tapia, junto al gran Néstor Doméngue! ¡Ocho combates! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hag油elyo, Espina Roca ¡81, el silto! ¡Jesús Loretos! Y en la esquina azul, con cantón rojo, desde el fin del campeonísimo tomate, asistido por él mismo y por el negociador Titi Conde, con 4 combates, 79 kilogramos en la báscula, es el cántalo, Carlos Conde. ¡Jesús Loretos! ¡Oh, Gios! ¡Ay! ¡Gracias! 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 Segundo a sexto semifestero ¡Gracias! 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 Este y último acepto ¡Gracias! 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 Nos recordamos que el próximo 23 de abril la promotora difusora del Recuerde de Contrato en Cantabria Ron Cantabria organizada en la localidad Cantabra de Santonia 23 de abril Ron Cantabria ¡Gracias! 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 ¡El señor de los combates y los besanos! ¡Con decisión unánime! ¡De los jueves! ¡Gracias! 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 ¿Qué tal de mattinas tiempigas? ¡Gracias! 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 Tampagas, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.